Y tu piel es blanca, como esta mañana de enero Demasiado hermosa, como para ir a trabajar Y sin pestañear, hablamos con la jefe en cuento chino Y como niños, nos volvemos a acostar Se supone que debía ser fácil, tienes frío Pero a veces, lo hago un poco difícil, perdón Suerte, que tú reyes y no te enfades Porque eres más lista y menos egoísta que yo Tú todavía tienes frío Bueno, cierra los ojos un minuto, que te llevo a un lugar Imagina una calita, yo te sirvo una clara Es verano y luz del sol, es la costa catalana Y estamos tranquilos, como anestesiados Después del gazpacho nos quedamos dormidos Mirando tour de Francia en la típica etapa Donde Lance gana, imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja En el último suspiro, colgándose a sus hombros el mallota amarillo De nuevo el chiringuito, un bañito, helado de pistacho y partida al futbolín Lanzamos unos frisbees, jugamos a las cartas y acabamos cenando Sardinas y ensalada, bebemos dorados, hablamos callados La luna, la sal, tus labios mojados Me entra la sed y pido una copa Y España se queda en cuartos, en la Eurocopa La luna, la sal, tus labios mojados Uh, uh, uh Pero nos da igual, hoy ganaremos el mundial Subimos a casa, hacemos el amor y sudamos tanto Que nos deshidratamos, el tiempo se para El aire no corre, mosquitos volando y grillos cantando Y tú a mi lado, muriendo de sueño, cansada, contenta Me pides un cuento y yo te lo cuento, más bien me lo invento Te explico que un niño cruzó el universo Montado en un burro con alas de plata Buscando a una estrella llamada Renata Que bailaba salsa con un asteroide llamado Julián Rodríguez de Malta, malvado, engreído Traidor, forajido, conocido, bandido En la vía láctea por vender estrellas Independientes a multinacionales, semiespaciales Vivan las noches, el sol, la sal En tus labios Vivan las noches, el sol, la sal En tus labios Vivan las noches, el sol, la sal En tus labios Vivan las noches, el sol, la sal En tus labios Vivan las noches, el sol, la sal En tus labios Al principio Como siempre Dormimos abrazados Y cuando ya suspiras Me retiro mi espacio Me gusta dormir solo A tu lado De la cama Esta cama Esta cama Hoy repleta de mantas En esta mañana Fría 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 Congelada Congelada Fría Gracias por ver el video.